¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey, ey! Baila, 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 es la rola Coca-Cola Hay tan chola, bien tabola, que dice la lola Que dice que sí, que dice que no, que buena Se tira con el pasador, porque dicen eso Porque dicen sí, que más Baila, baila, baila Los Grootles Los Grootles Los Grootles